De esta manera José Alejandro Mejilla y Belce y Amilet Delgado unían sus vidas en matrimonio. Un sueño que según estos jóvenes hoy hacen realidad. Ellos son la pareja más jóvenes en contraer nupcias en este evento municipal. La verdad que sí, nos amamos bastante, pero ya estamos acá listos. La familia es la base fundamental de la sociedad. Y en honor a esto, el alcalde Neto Mason celebró las bodas colectivas del mes de octubre, en la cual 10 parejas decidieron unir sus vidas. ¿Queréis por esposa a Caterin Isabel Valle Flores? Sí, ya. A lo largo de su matrimonio, nos van a encontrar momentos buenos, van a encontrar momentos difíciles, van a haber problemas. Pero si hay comprensión, apoyo mutuo, amor entre ustedes, no hay ningún problema, ninguna adversidad que no se pueda superar, que no se pueda vencer. Tras 40 años de compartir en las buenas y malas, don Luis Ortiz y doña Maura Torres decidieron reafirmar este compromiso en un acto tan importante en sus vidas como es el matrimonio. He estado siempre luchando por él y por mí. Somos uno para el otro. Tenemos un hijo de 26 años, donde le hemos dado todo el amor a él y yo, hasta que Dios nos quite. Durante la administración del alcalde Neto Mason, se ha unido en matrimonio a 412 parejas provenientes de los seis distritos de la capital. Con Neto Mason, San Salvador es tuyo. Gracias por ver el video.